Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer las declaraciones de Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso. Ella indicó que Perú Libre perdió la mesa directiva por su inexperiencia política. Así también las mejores comisiones no las ha tenido porque no saben mucho de gobernanza. Para expositarte solo un ejemplo, la comisión de justicia se plantea una terna, ellos votan por unanimidad. En la comisión de presupuesto también se ha trabajado por unanimidad. Luego ellos han estado reclamando esa comisión de presupuesto, pero sin embargo votaron por unanimidad. Entonces hay varias, como te digo, de las 24, 14 se han ganado por unanimidad. Las nueve vocerías han estado de acuerdo y solamente 10 que han tenido voto en mayoría. Entonces esta posición deja pues desarma lo dicho y lo expresado el día de hoy por quien intervino de parte del partido oficialista. Entonces esto ha sido una elección democrática con la participación de los nueve voceros, de las bancadas que conforman el Congreso de la República y en ese sentido esa moción estaba por demás. Bien, gracias. En total, no solamente 7 votos a favor. Ah, no, el resultado ha sido aplastante en realidad, ¿no? Claro, y otra cosa que es bueno también aclarar, que pierden la mesa directiva porque ellos pierden por la inexperiencia política. Si bien es cierto, este Congreso se caracteriza por tener la gran mayoría de los congresistas como una primera intervención en el Congreso, como una primera experiencia, pero los partidos no tienen cuadros los que ya han tenido ex congresistas. Entonces uno debe respaldarse en la experiencia de aquellos colegas que ya han participado en congresos anteriores, pues, y aprendes, vas aprendiendo en consulta, vas capacitándote y vas aprendiendo. Entonces considero particularmente que la poca experiencia que el Partido Perú Libre tiene, pues, en el manejo congresal, les ha jugado esta mala pasada y, pues, han perdido a la mesa directiva, luego han perdido a las mejores comisiones, porque obviamente, pues, acá se trata de concertar, ¿no? Bien. Y lamento mucho que ellos no hayan podido, pues, tener ese nivel de conversaciones previas con las demás bancadas. Uy, bastante clara, pues, la vicepresidenta del Congreso. Bueno, amigos, déjanos tus opiniones. Queremos saber qué también tú piensas en relación a este tema, que Perú Libre, pues, no tendría mucha experiencia en el manejo congresal. Espero que esta información te sea útil. No olvides de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y comparte, comparte, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. Ya el servicio de todos ustedes con nosotros será hasta la próxima. ¡Tupananchis cama!